El Consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, Narver Quintero, ha visitado La Palma para mantener encuentros con representantes de todo el sector primario de la isla, y ha afirmado que respecto al plátano existe un problema real y su solución tiene que partir de todos, no solo de la Administración. El Consejero Regional mantuvo encuentros en La Palma con las organizaciones agrarias y plataformas del sector platanero, de las que escuchó sus necesidades y a quienes ha trasladado la necesidad de iniciar planes de formación. Asimismo, destacó el peso social y paisajístico del sector primario, así como el económico. Son muchísimas propuestas, pero hay que estudiar esas propuestas. Muchas de ellas son coincidentes, muchas de ellas son coincidentes, y aquí yo creo que la visión general que hemos tenido, el presidente y yo, y si no el presidente general, es que existe un problema, existe un problema real, que hay que buscar solución, que nosotros vamos a intentar hacerlo, pero que la solución parte de todos, y ese no parte solo y exclusivamente de las Administraciones. Tras el encuentro con los representantes del sector, señaló que ahora toca evaluar sus propuestas, y en el caso de La Palma, hacerlas efectivas. En ese sentido destacó que aún falta escuchar a parte del sector para no tomar una decisión precipitada y equívoca, pero añadió que lo que sí va a hacer es tomar decisiones. Narváez Quintero reseñó que esta es una crisis cíclica. Las medidas que corresponden al Gobierno de Canarias las vamos a tomar. Ha hablado de algunas concretas. La modificación del decreto que regula las organizaciones de productores de plátano que corresponde a la Consejería de Agricultura de Medellín, Pesca y Agua del Gobierno de Canarias. Ha hablado de las categorías y de las marcas. Una conclusión que hacían todos es que, no todos en realidad, porque hasta ahí hay discusiones y debates, pero sí que la mayoría que hay muchas marcas y que a lo mejor hay muchas categorías, y a lo mejor habría que pensar en reducir el número de marcas, en reducir el número de categorías, para que la unión sea más real. Nosotros creemos que lo más sensato, lo más coherente, vamos a todas medidas, sí, sí, se lo puedo asegurar. Cuestionado sobre la posible legalización de granjas alegales en la isla, el consejero señaló que ya se está trabajando para iniciar los expedientes de las mismas. Sí, el presidente Cabildo es una de las reuniones que hemos tenido hoy, exclusivamente va a hablar del sector ganadero, me ha planteado el presidente, una de las preocupaciones del presidente Cabildo es la preocupación que tiene por la legalización en parte del sector ganadero, la legalización de esas granjas, y la hemos hablado exclusivamente, hemos hablado, uno de los temas que vamos a tocar es exclusivo, la legalización, cómo podremos articular, qué medidas podemos hacer conjuntamente para la legalización. En eso estamos trabajando, en dos vías, la primera vía, con la legislación y la ley de medio urgente, que se articuló, que está vigente en la actualidad, para legalizar aquellas que ya tienen un trámite de expedientes. En estos próximos meses hemos dicho que es una encomienda de gestión, se le hará, en este caso, una empresa, para que venga a la primera y la segunda evaluación, que tiene que ser de San Grajas, muchas de ellas, incluso, tanto el consejero del sector primario, como el director general de agricultura, que también está aquí, han hablado también esta mañana. Muchas de ellas ya tienen todos los requisitos que se les exigía, ya los cumplen, con lo cual, simplemente falta esa inspección por parte de la consejería. ¡Gracias!